Ok Todo el tiempo vende esto con puras frutas propias Pura frutas sí, y pocos La tiña preparada, la tiña le pongo pepino, naranja, limón, sal, chile, granadina, pepino, jicame y tomón Y si nada más vende pedazos de tiña también Sí Sí ¿Quieres un poquito? Sí Sí Cuidado 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 Que parece una buena pinappola en Punta Perua Cuidado 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 Cuidado